A ver, es hora de verme, por primera vez Y hola máximos, pues bienvenidos a un super vlog Yo soy Arta, y bueno, como veis, he estado aquí Natalia durmiendo Y voy a gastarle una super broma a la casa Como veis, le he robado el collar a Arta Le he robado la camiseta, los pantalones, los super calcetines Y sus malditos calcetillos Y hasta se ver Aquí tenemos a mi princesita Natalia Está aquí dormida y no sabe nada Máximo Squad, hoy me voy a intercambiar la vida durante 24 horas con Arta Solo que, bueno, él no lo sabe Así que le voy a hacer una pedazo de broma Le voy a poner vestidos, lo voy a maquillar Incluso voy a regañar a Ari como si yo fuera Arta A ver cómo se lo toma Así que en Máximo Squad, quedas hasta el final del vídeo Porque va a ser brutal cuando Arta se maquille Si pongo un vestido mío Que la verdad, yo estoy ansiosa por verlo Va a estar super, super, super gracioso Y lo mejor de todo es que vamos a ver la reacción de toda la casa Así que vamos a despertar a Natalia ¿Qué Arta voy a ser hoy? ¿El Arta maldita mente feliz? ¿O el Arta maldita mente caminado? Así que vamos a despertar a Natalia Máximo Squad, en 3, 2, 1 ¿Qué hace que la noche se me duele? Tengo la mente ¡Wuuh! ¡Natalia! ¡Natalia! ¿Qué dices? ¡Natalia! ¿Qué haces? ¡Natalia! ¡Venga, Natalia, tío! ¡Eh, eh, eh! Esto no se mira, esto... ¿Qué dices, Natalia, tío? ¿Qué dices? 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 ¿Qué dices, Natalia? 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 ¿Qué haces con mis calzoncillos? Porque soy harta Máximos 4, estamos escuchando que Harta y Natalia están pegando unos gritos Que no son nada normales ¿Qué están haciendo? Madre mía, ella la está liando otra vez Siempre la lía en todo el rato No, yo soy harta No, yo soy harta A ver, tú no vas a ser harta Pero bueno, va Natalia, póntelo Simplemente me lo voy a poner Simplemente a ver cómo me queda Y ahora, o discuten o están tramando una Que es que ni Dios lo sabe Porque ahora mismo pueden estar haciendo cualquier cosa Hola, yo soy Natalia Me acabo de despertar, hoy voy a hacer mi Make-up, voy a ponerme a bailar ¿Has visto mi brazo? Estoy en el gym Sí, pero me da igual que estés yendo al gym Pero es que prefieres a Andrea Antes que a mí, estoy en el pago, tío Ay, ven aquí Natalia Muah, 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 muah Muah ¿Habéis visto a Maximo Squad? Me tengo contenta No, no me tienes contento Natalia No, no me tienes contenta No entiendo a mi novia Estoy muy enfada contigo y... Y no sé, es como que tú prefieres a la triple A No, yo no prefiero a la triple A, Natalia Yo... Yo es que... ¿Sabes lo que pasa, tío? ¿Quieres salir a la maldita discoteca conmigo? Ay, Cari, pero que me pongo, ¿sabes? Yo tengo muchos vestidos, ¿sabes? En plan... Es que tengo que ir a la discoteca, bien vestida Tranquila, nena Que yo sé hacer de todo Ay, vale, Cari, pues Ahora me ayudas a elegir el vestido Bueno, Natalia Este te va a quedar súper bien Vale... Bueno, yo me lo voy a poner, ¿vale? A ver cómo me queda Te va a quedar maldita mente bien Pero venga, Natalia Venga Venga Te tardas mucho Que estoy aquí arreglándome, Cari No tardo mucho, es que me estoy poniendo súper bien Va, la novia, tío Da igual, sal Venga, salgo Venga, va Sí, Muscua Estoy bien Mira mi novia Pedazo de novia que tengo Sí, pedazo de novia que tienes Pero, nena, te falta el maquillaje Bueno, es que... no sé... me... no sé, Cari, es como... ay... no sé, ayúdame, ¿no? Yo te ayudo, yo soy de todo Yo soy el crack Ahora vengo Vale Bien, ¡Me tengo una leche usted que se está! ¿Qué os voy askar? Vale, ¿en qué maldito momento he llegado a este maldito punto de ahí en ahí? Eh, pero se me han corporation eh O sea, eso sí que es en verdad La verdad es que... Huuu4 ¡Macho alfa aquí! Es que los vestidos de Natalia son muy pequeños eso me... es que le queda aquí todo Es que la que le queda aquí todo Mira que culo m pasa orientación ¿Que haces? Te ca'! El culo, pero eso no se hace Si eres mi novia Vale, pues ves a tocarle el culo a Andrea Que pesada Que pesada, tío, con Andrea Yo te quiero a ti Si, seguro Bueno, Maximum Squad, así que vamos a empezar con las Ojeras, vamos a por él Quita ojeras Vale, Maximum Squad, no estoy en línea absolutamente nada Ni de lo que estoy haciendo en mi vida Y yo lo creo que quiero es que os creéis hasta el final del vídeo Porque esta loca se piensa que soy yo de verdad Tío, Natalia, déjame hablar a mi cámara Ay, vale, perdón Vale, pues empezamos poliéndole Tengo miedo, amor, tengo miedo Este super corrector En las ojeras y en las imperfecciones Vale, una vez tenemos ya Maximum Squad, los ojos Pasamos por el rostro ¿Qué es eso? ¡El rostro! Esta me va con la espoja Vale, perdón Es que mirad esto, tío Que me está poniendo la maldita cara, tío Colores raros Yo no soy un cuadro para que me pintes ¿Tienes la celda? No, Natalia Ahora, la raya del ojo Pero mirad que guapa está Mira, 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 mira Maravillosa Venga, Natalia Abre los ojos 3, 2, 1 No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer What the fuck es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Que tengo un ojo que parezco un loro ¿Pero soy un loro o qué? Esto es precioso, nena What the fuck? Tengo la cara perfecta Parezco un... Está casi acabada Así que vamos a ponerle El super maldito colorete Y ahora viene la mejor parte de todas Que es el rímel Por aquí, otro poquito Mira para arriba, mira para arriba Ay, mamá, si me ves, por favor No pienses en esas cosas raras Eso es un reto Y máximo 4 Vamos con la parte favorita de Natalia Que es ponerse ¡Fallate! ¡Sí! En mi pecho Mi pecho Vamos a poner ¡Venga, purpurina! Me está pintando la cara con una pluma de una paloma En plan rollo chill Yo es que no quiero nada de estas cosas, de verdad Yo es que no me entero de absolutamente nada Vamos con el super pinta labio Pero la fin de Natalia Así que vamos allá Yo esto sí que lo sé por mi madre Mira Pintame el de abajo, ¿no? Sí ¿Es verdad o no? Sí, pero hay que repasar, hay que repasar Hay que repasar ¡Vale, vale, vale! Pero hay que repasar ¡Pero que ya no sucedió! ¡Hostias! ¡Hostias! Pues ya me he puesto los anillos de Natalia Me he puesto también el collar Y ahora falta la peruca Ahora sí que sí voy a aparecer a tres Vale, tienes que poner de boludillas Natalia va Vale Chill Vale ¿Lo tenemos o no? Vale, ahora ¿Lo tenemos o no? Bueno, yo no tengo friquillo Pero esto Lo tenemos o no lo tenemos ya, ¿eh? Casi, casi Sí Ay, un poquicín mejor peinado Ayudarme, por favor ¿Ya? Sí A ver, es hora de verme Por primera vez Bueno, Maximum Squad Pues ya estoy preparada Pues estoy aquí con el pelo Con todo el maquillaje Y tal Yo creo que así voy bastante Pero bastante, bastante bien Así que vamos a ver Como reacciona absolutamente todo el mundo Vamos a empezar a tener actitudes tú de Arta y yo de Natalia Y vamos a ver qué es lo que pasa Porque la verdad es que Con esto tenéis que dejar un like Porque he sufrido muchísimo maquillándome ¿Qué hace Natalia? Está haciendo las fotos ¿Estás guay o qué? ¿Y estas fotos? No soy Natalia ¡Hostia! ¿Qué es esto? Guille, mi amor Vente para acá, mi amor Esto es un poco raro Ya te estás volviendo No, 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 no Fuera Guille, abrájame Es que ¿sabes lo que ha pasado? Es que Arta prefiere a Andrea antes que a mí Y yo estoy triste Sí, no, yo también prefiero a Andrea antes de a ti Por favor, por favor Un abrazo Un abrazo Un abrazo, por favor Sí, sí, un abrazo ¿Me queda bien este vestido? Sí, te queda genial ¿Y el make-up? ¿El make-up lo tengo bien? Estás muy guapa así El pintarabio es súper chulo así Bueno, va, déjame, déjame darte un besito Que no, que no, que no me va a ser un besito No, que tienes novio ¿Tienes novio? ¿Y qué, pero Arta? ¿Y qué, ya, pero mira Ya, pero no, eso no se hace No se hace, no se hace Porque mi amigo es tu novia Eso no se hace Yo te iba a preguntar una cosita ¿Pero tú crees que yo Arta Si voy así con Arta y tal Pues me podré, pues no sé Enamorarlo aún más Para que no esté con Andrea Y todas estas cosas? Eh, no sé Es que es complicado Andrea es que es muy guapa Ay, yo no soy muy guapa Sí, sí, sí Sí, yo no soy muy guapa ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Sí, sí, no, sí, también También lo eres Pero tú has visto a Arta No, déjame, estoy llorando Ay, 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 ay Vale, bueno, yo voy a buscar a Arta O a Natana No, 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 no te vayas, por favor Vale Vale No, no, ya, 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 ya Eh, no estoy teniendo nada de verdad Vale, yo me voy a ir Que tengo, tengo que, sí Tengo un recado que hacer Y vuelvo luego, ¿vale? Y nos apelí o lo que quieras O como juntos Eh, vale, pues Espera, ves, ves para ahí Ves para ahí Que no voy a decir Lo que voy a hacer aquí en la cámara Voy a buscar a Natalia Porque sé que está en casa Y hasta se está yendo a la cabeza Y no sé si está viendo esto Así que nada Voy a ir corriendo a buscar a Natalia Y a ver si le puede frenar un poco esta locura Adiós ¡NATALIA! Eh ¿Qué pasa, bro? ¿Qué os está pasando? Hola, Guille Eh, hola, Natalia ¿Qué pasa? Vale, me podéis contar ¿Qué os está pasando? ¿Por qué tú vas vestida de Arta? Y Arta va vestida de Natalia ¿Qué te sirvió señor Arta? ¡Ya te sirvió Arta! ¡Ya te sirvió Arta! ¡La máxima vuelta al cole! ¡Ay, chicos! Vale, máximo squad Creo que Guille ahora mismo estará pensando Que estoy loco de la cabeza Pero en cuanto ahora mismo vaya por Natalia De verdad Y vea que Natalia es Arta Y yo soy Natalia Va a flipar O sea, se va a quedar loco, 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 loco Y en cuanto ya reaccione Abril Ani Va a explotar absolutamente todo Eh, vale, no sé si es que yo me estoy volviendo locos ¿Estáis volviendo locos vosotros? ¡No, no estoy entendiendo nada! ¡Me queréis decir la verdad ya! Guille, ven ¿Qué soy Arta? No estoy entendiendo nada, chicos Eh, sí, sí, sí Mi hija es Ari Así Mi novia Natalia Ah, sí Tú ya sabes que a mí me parece más guapa Andrea Que... Tío, Andrea también es mi novia ¿Qué dices que lleve Natalia? Dale Guille Que sí, que sí Que sí, que sí Vale, yo creo que me voy a ir porque me estoy... Vete, Guille, ve, vete Me estoy volviendo bastante, bastante loco Nadie me entiende Voy a... Voy a llamar a un psicólogo porque creo que no necesita Vale, vale, adiós Máximos squad, nadie me toma en serio, tío Porque es que Guille Se lo ha creído Natalia se lo ha creído en el frito Vale, pues nada, vale, perfecto Ya tenemos a Guille Y creo que la reacción de Guille ha sido espectacular Así que ahora mismo a la gaming Donde están las chicas Vamos a ver cómo reaccionan las chicas Y a ver cómo Ari reacciona al final del vídeo A tu castigo A ver si de verdad se toma su castigo Como si fuera yo O no O cómo se lo toma Quedaros hasta el final del vídeo Vale, Máximos squad, las chicas están justamente ahí ¿Ha visto, ha visto lo de eso? Bueno, Ari, voy a la... A ver, no, ¿eh? Hola Hola, hola Hola, hola 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 Hola, hola ¿A quién sorprendemos primero? A Abril ¿No fue Ale? Primero Abril Vale, pues vamos a por Abril A ver qué es lo que pasa Dale, a ver Hola, Abril ¿Qué haces Natalia? Nada, aquí Mirando los libros Mis libros Hola, Kani ¿Qué? Nos hacemos un TikTok Si quieres te enseño un pedazo de baile Va, Abril, tío Que hay que terminar el trabajo Sí, bueno, la verdad es que Ponte un vestidito así chulo Natalia, ¿puedes dejar a la niña tranquila? No voy a dejar a la niña tranquila, Kari Que quiere grabar un TikTok conmigo, no contigo Venga, va Cállate De verdad Ponte un pantalón de otro color Y ponte otro tartamada Y venga, para arriba No, Kari Pero es que Se tiene que poner en vestido, ¿sabes? Porque así vamos las dos conjuntadas ¿Pero qué hacéis? No Eh, bueno, Kari A ver, para, por favor Podemos hacer un TikTok Podemos hacer unas cuantas colas Ven, ven, ven No necesitas eso Ven ¿Qué? ¿Qué te ríes, Kari? Es que me queda bien, ¿verdad? A ver, ¿no te ríes de Natalia? ¿Y tampoco, Abril? Un poquito después, por favor A ver, Natalia eres tú Para la comenzar Tú eres, Alfaquita ¿Qué? ¿Qué dices? A mí no me toques el pelo No me toques el pelo Como que llevo una peluca Me vas a decir a mí Que yo llevo pelo peluca, hombre Yo hace muerta que sencilla Mira, hasta Margo sabe Margo se está diciendo que eres harta Y punto peluca ¿Qué dices, Alfaquita? No es harta, ¿qué es Natalia? Pues yo y me lo creo Pues sí, nena, sí ¿Qué hacéis? Sí, nena, sí Que no estamos haciendo nada, Abril Pues, ¿sabes qué, Abril? Yo soy Natalia durante 24 horas Y ella es harta durante 24 horas Así que todo lo que te diga harta Te lo concede Muy bien, Abril Así que quedas castigada Así que ya sabes ¡Pero, hombre! No, Abril, que no Es injusto Que es normal Que yo te diga Que soy harta Y me estás diciendo que no, tío Albril Maldita Abril Maldita Abril Maldita Abril ¿De qué, tío? Si yo no he hecho nada Al cuarto lo mismo castigada Abril Con Ari Que pesad Tío, madre mía Natalia, para allá Por favor Máximo escuete Esto se está poniendo muy mal Natalia se me ha querido a la Abril Menuda reacción, chavales Menuda reacción Y yo lo estoy haciendo bien Natalia, ¿no? Sí, la verdad es que En plan, hola Guapa Guapa No sé qué Vamos a hacer un tic-tac No sé qué No sé cuánto Ahora vamos a ver La reacción gorda Mariana, madre mía No te puedes creer Lo que acaba de pasar No te lo puedes creer Madre mía Levanta, levanta Es que vas a flipar Es que, no sé No sé No sé Dime Lo que he visto con mis propios ojos Ha sido una locura Además Es que no sé si te lo puedo decir Tío, o sea, es la cosa Venga, va, dime No, pero sí No sé lo que te puedo decir Porque es que, a ver Vamos a comer Natalia me ha castigado Bueno, Natalia Natalia ¿Qué dices? Pero si Natalia no tiene ningún tipo de poder en esta casa O sea, ¿cómo te va a caer? Bueno, pues es que ha habido algo Algo ha pasado Dime el que va a abrir Es que es que va a abrir Bueno, harta ahora mismo es Natalia Y Natalia ahora mismo es harta ¿Qué dices, a ver, madre mía? Que te lo juro Que ahora como Natalia se cree harta Pues ahora me ha castigado Porque se me dice que ahora tiene todo el poder de la casa ¿Sabes? Y un plan Y yo ahora no sé Pero mira, pues a mí me da igual No te creo del todo Así que, ¿qué crees? Ah, ¿no te lo crees? De tu mejor amigo O sea, ahora cuando vengan Verás Verás Te lo enseñarán Yo solo si lo veo Llega el momento más importante de este vídeo Y es que tú le digas a Ari Que está castigada sin ir a Disney A ver cómo se lo toma Si realmente te hace caso Si no te hace caso Tú dile Yo tengo todos los poderes de harta Yo soy harta por un día Así que yo puedo hacer lo que yo quiera Y yo después Si eso sí veo que la situación está un poco tensa Entraré como Natalia Para que Ari me vea ¿Vale, Natalia? Vale, vale ¿Se despreparaba? Sí, sí, sí Pues venga En verdad estoy nerviosa Porque no sé cómo va a reaccionar Ari No sé si me va a tomar en serio Si no Si le va a parecer una broma Pero Allá vamos Hola Ari Tengo que darte una mala noticia Que no vas a venir a Disneyland Ni conmigo ni con Natalia ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ari está ahora mismo en un shock Ahora mismo no saben ni cómo reaccionar Que te vistas como harta No quiere decir que no soy Natalia Mira ni los tatuajes Bueno, es lo que me ha crecido la melena Y los tatuajes Venga No sé lo que hay, tío Que sí que me lo ha dicho a mí Que, que... Pues que estás castigada Yo he castigado a Abril A la maldita Abril A ti Ariancita, mi hija Te voy a castigar sin ir a Disneyland Mire solo con Natalia Me da igual lo que me digas Tú eres Natalia, ¿vale? Para mí eres Natalia Así que voy a decir que tú tienes menos derecho a Disney que yo Es que Ari no entiende que no va a ir a Disneyland Porque no entiende que soy su padre Su maldito padre Es que me da igual que sea su maldito, su maldita, su maldito, su maldita Máximo school Esto se está poniendo... Vamos, es porque un blog, de verdad Venga, va, te lo podré hacer currar un poco más Que ya vas a estar los pendientes No me lo puedo llegar a creer, tío No nos hemos cambiado los pendientes Qué tontos, tío Voy a entrar y voy a ver qué es lo que pasa Mira, mira Natalia Harta, qué... Harta, de verdad, es que... Estoy un poco mal, la verdad Bueno, Natalia, no sé Es que Ari no me hace caso Le he dicho que no va a venir con nosotros a Disney y la Igual la maldita Ariancita no nos hace caso Ay, mi amor Es que yo no quiero que venga la niñata esta Ey, respeta, ¿eh? Respeta bien, mi hija Pues solo quiero ir contigo, mi amor Así que tú, niñata Eh, mira, a mí no me hagas así ¿Viva que eres harta? ¿Quieres que yo te...? ¿Sabes qué? Que soporte ¡Oh! Bimba A mí eso ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, te cojo la menuca y te la pongo a la cuenca ¿Sabes qué? Harta, para esto, ¿no? Bueno, es que yo ya... ¡Basta, ya me la maldita me! Da mucho que dije Respeta, Natalia, ¿vale? ¿De qué, eh? Bueno, a mí tampoco te pases, ¿eh? No os paséis Bueno, harta, solución a esto es que tienes a la niña muy revolucionadas, ¿vale? Bueno, a mí, a mí... Yo creo que tendrías que dejar a Natalia tranquila Y yo creo que yo también puedo ser harta, ¿sabes? ¡Oh, maldita gente! Sabes, y por allí estar tranquilos A ti ya te he dicho harta lo de que no vas a venir a Disney, ¿no? Pues mira, ¿sabes lo que podéis hacer? Ya que tú eres harta y tú eres Ani Lo que podéis hacer es jugar a un Stumble Si tú ganas, no aceptas el castigo del mejor novio del mundo Y si él gana, pues tú aceptas el castigo y no vienes a Disney, ¿vale? Sí Adiós y... Chao Bueno, es que ya lo habéis oído a Natalia Vamos a jugar a una partida ¡Nadia pesada que eres tú, Natalia! ¡Que vamos a jugar a una maldita partida de Stumbleguys! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, harta, 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 harta! ¡Venga, a ver, Kari, 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 Kari! ¡Aparta! ¡Kari! ¡Venga, amor, venga, salta, amor! ¡Ay, que no se saltan! ¡No se saltan! ¡Va a ser el último, mi amor! ¡Ay, ay, ay, no se saltan! ¡Venga, va, que te lo! ¡Mi amor, mi amor! ¡Este es increíble! ¡No, que me voy! ¡Que no te caiga, mi amor! ¡Ya me he clasificado! ¡Pero tira para atrás! ¡Toma! ¡Toma, tira para atrás! ¡No sé cómo va esto! ¡Toma, tira para atrás! ¡Venga, brinca, brinca! ¡No, Natalia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡11, no, no! ¡11, no, no! ¡11 años! ¡En serio! Mira, Natalia, al menos yo he jugado, ¿vale? Tío, pues has jugado como la mina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con esas tenemos? Sí. ¿Sabes qué? Pues llévate a la Andreyita de viaje. Bueno, pues a lo mejor me llamo a Andrea y a ti... ¡Hala! ...y tú te quedas aquí. ¡Hombre! ¡Hala! ¡Tu primera buena canción! ¿Has visto? Madre mía, este chico no merece la pena de tener ninguna de mis permas. ¿Qué? Pues este chico es tu novio. Bueno, pues qué feo. ¡Ah, qué feo! Pues me da a mí que me voy a ir con Andreyita unos días. Pues buena opinión los dos. ¿Y sabes qué tú, niñita? Te vas dejando estar, ¿sabes? ¡Uno! 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 ¿Qué? ¡Ari, soy harta! ¡Que sí que vienes a Disney! Bueno, ¿cómo me habéis visto de chica? Mal, mal, muy mal. Mal, 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 mal. Sí, doy mucho asco, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Intuella que sí. Pero bueno, Maximusquad. Creo que ha sido un vídeo bastante, pero bastante divertido. Yo no me he divertido mucho, la verdad, porque la verdad es que entre todas las cosas que ha pasado todo el vídeo, pues la verdad es que suficiente, por favor. Recordaros, día 22, primer vlog de absolutamente todo el tema de Disney. Y nada, suscribiros para una segunda parte de este super vídeo. Darle un pedazo de like. Yo soy harta y como siempre digo, vive al máximo. Y nada, scale. Hoy, al menos. Hoy, al menos.